Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual, como muchos ya sabréis Y os dije en anteriores vídeos El día 20 era un día clave Para la nueva operación de Rainbow Six Ya sabéis que hoy se ha celebrado la final de la Pro League Y en esta final han presentado El mapa, han presentado Los dos nuevos agentes y aquí tenemos Un gameplay chicos, en el cual vamos a poder ver Tanto la habilidad de Atentos chicos, de maestro Y la habilidad de Alibi Dos agentes de defensa Dos agentes que están muy Pero que muy bien y que seguramente se van a Convertir en los favoritos de muchos de Vosotros cuando los probéis porque sinceramente Lo que he visto del trailer Del trailer, perdón, lo que he visto del gameplay Es una pasada, así que chicos No me voy a liar más, vamos a comenzar Como siempre chicos, si queréis ser los primeros en ver todo lo nuevo Que va saliendo de Rainbow Six, suscribiros Campanita activada también y dejar un buen Like en este vídeo porque es un vídeo muy Muy chulo chicos, en el cual vamos a poder ver Todo lo que os he comentado al principio, así que ya sabéis Todo lo que queréis ver chicos De Rainbow Six Si queréis ser los primeros, aquí lo vais a ver Y empezamos con este vídeo chicos Aquí como estaremos viendo, estamos viendo un poquito De... el mapa Nos están presentando un poquito lo que sería el exterior La zona donde vamos a comenzar El ataque, ahora vamos a ir viendo Como funciona cada agente Como funciona la habilidad Aquí como estáis viendo nos están mostrando Un poquito pues, como va a ser cada agente Como va a ser, digamos, su traje Su equipación cuando comencemos con ellos Y aquí nos muestran también un poquito lo que serían las almas Vamos a comenzar con una habilidad muy muy chula Que va a ser la de Alibi Chicos, lo vamos a ir viendo Como estáis viendo aquí lo mata y demás El alma va bastante bien Aquí estamos viendo también un poquito Pues la habilidad de maestro Lo veremos todo ahora muchísimo más calmado Aquí simplemente nos están mostrando un poquito Las almas Un poquito también de habilidad Pero lo que realmente mola va a ser ahora Chicos Fijaros, eso es muy muy importante El suelo Que se ve como una especie de... Vamos a llamarlo como esposas Cantado o zona donde se despliega Ese espectro que vamos a tener de habilidad Vamos a darle Como estáis viendo también nos muestran Que agentes son buenos para poder Quitarnos de en medio a estos espectros Como estáis viendo Con Glass de 10 Aquí estamos con Thatcher Que empieza a disparar Pim pam, pim pam Se le lía Y al final la acaban matando Como estáis viendo por aquí Bueno, creo que la acaban matando Como estáis viendo justo aquí Activa la habilidad Aquí la lanza Fijaros Lo pone ahí donde quiera Y como os comenté en el trailer Justamente en el trailer Lo que se veía Es que lo estoy parando todo el rato Chicos Porque prefiero que lo veáis así detenidamente Y podáis observarlo mejor Sé que igual algunos diréis Oye Zoco déjalo tal cual todo el rato Pero es que prefiero ir parándolo Y que lo vayamos analizando Que creo que es la mejor forma Y lo mejor para poder verlo Como os decía Justo aquí como estáis viendo Lanza Y lo puede recoger Os dije en el trailer Que si tú te movías Esos espectros iban como a desaparecer Pero no En el trailer lo mostran de esa manera Pero no es así Fijaros Que tú te puedes mover Lo dejas ahí quieto Como si fuera un pinchito de lesión Y te puedes mover Vale Aquí nos van a ir mostrando más cositas Vamos a dejar que vaya El gameplay por aquí a tope Para que lo podáis ver Muchísimo mejor Fijaros Que justamente ahí Deja Digamos el espectro Para que quede como si estuviera Mirando a través de la ventana Y así el enemigo crea Que está ahí Ahí lo tenemos Como se puede utilizar Y como lo puedes petar Muy bien con él Ahora mismo estamos viendo Con diferentes agentes De ataque Como podemos Desactivar Este agente Con Twitch Lo podemos hacer Fijaos que simplemente Tiene que pinchar abajo Y se rompe a la primera Con Thatcher También podemos Hacer lo mismo Y luego podemos Hacerlo de 10 Con Glass Glass se lo convertir También en un agente Muy muy importante En rondas de ataque Con este Con esta gente Que estamos viendo ahora Fijaros que lo que hace Es como ponerlo Ahí para que Que se quede mirando A la ventana Y Y mola un montón Por cierto Muy top Muy muy top Ahí estamos viendo Como sale fuera Lanza el espectro Viene el enemigo Le marca como que está fuera Pero no marca como tal Si 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 que los marca Vale 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 Si que los marca Como estáis viendo Ostras ostras Eso es algo muy muy interesante Es que lo he visto así Un poquito por encima No he querido verlo más Para verlo a la misma vez Que vosotros Pero eso es muy muy interesante Chicos Fijaros Que justo aquí se la lía Ahí tenemos el espectro Cuando empiezas a dispararle Ya se ve que no es él Fijaros que Ya se ve como una especie De Rarita azul No hace falta que estés Todo el rato Disparándole Aquí lo ha hecho muy bien Ha visto que estaba quieto Y ha dicho Bueno pues seguramente Este no sea Ese cepo ahí Ese cepo ahí al lado Cuidado Con lo que podemos Inventarnos A la hora de jugar Cuidadito Cuidadito Porque Eso me ha parecido muy interesante Esa jugada El hecho de dejar un cepo Encima de una escalera Que el otro enemigo Vaya corriendo a por él Y lo pise Cuidadito con esa jugada Llegó el momento De maestro Chicos Maestro Sabéis que tenemos Como una especie De torreta La cual tú puedes utilizar A distancia Con el teléfono Vale bien Sabiendo toda esta información Vamos a darle Como estáis viendo La coloca Así sería la torreta Parece que se puede romper O igual no No lo sé No está muy claro Pero entiendo que sí Fijaros como mete Bueno 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 Es que Vale la puede poner Donde quiera La pone ahí Uy 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 ¿No se rompe? Sí Vale se rompe con explosivos Vale como acaban de decir Se rompe Con explosivos Parece que Está antibalas También se puede romper Con el martillito De Sled Supongo Que El martillo de Sled Que apareció En el mapa Que por cierto Todo lo que estáis viendo Es gameplay Grabado dentro del mapa El martillo que salía En una de las habitaciones secretas Pues salía ese martillo De Sled Supongo que era como Una especie de guiño A que con ese martillo Podremos reventar Esta torreta De De maestro Vamos a darle Va muy bien esto Va bastante bien Me está gustando esto Vale aquí Ah también puede marcar Es como una especie de cámara Vale 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 Mira ahí justo entra uno ¿Y por qué no le dispara? Lo escanea Vale esto supongo Que nos estarán enseñando Que puede escanear Pero como que no Vale se abre Ah vale cuando se abre Fijaos en la partita de abajo Se abre Igual tienes que darle Bastantes toques Vale los drones también Se pueden romper Era algo que Más o menos se podía intuir Esto también se puede romper Oh que buena Que buena Que buena Uno Dos Uff No sé si esta Había tocado o no Pero por lo menos Le ha dado como Cuatro o cinco Me gustaría saber Cuántos Cuánto hace de daño Vale se ha visto un poquito Pero no se ve del todo bien Cinco Cinco De cinco en cinco Son muy poquito Uff Está muy Muy bajo ¿No? Si es de cinco en cinco Como hemos visto ahí atrás Si Dispara rápido Es lo bueno Dispara rápido Y quizás Este bien Es decir Creo que si le hubieran puesto Que hiciera Quince Veinte O veinticinco No estaría muy chetado Está bien Está bien Vale 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 Conforme lo hemos visto Vale está bien Me gusta Vamos a ver un momentito esto Para estar un poquito más seguro Está setenta y cinco de vida Si Vale cinco en cinco A ver Aquí se Cinco 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 Si 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 Pero es que dispara súper rápido O sea Me gusta me gusta Vale Pensad que iba a estar Muy chetado También pensad que Ostras Esa larga No es a larga distancia Perdón Es Estás tú con tu teléfono Eso está puesto ahí Y si no llevas una gente Que tenga explosivos como tal No lo puedes romper Así que Me gusta Me gusta Vamos a irnos ahora De nuevo Mientras tanto Aquí al principio Para ir comentando Alguna que otra cosita De las habilidades Vamos a comentar Vamos a empezar por Alibi Alibi Muy top Creo que tienes tres Tres Cositas de estas Pienso Y creo Por lo que he ido viendo Que no se van recargando Es decir No vas a poder tener Como más pinchitos Igual que pasaba con Con lesión Que ya sabéis que podemos poner Hasta que se nos termine De cargar todos Pero con esta Parece que son solo tres La habilidad De Alibi Me encanta Si tuviera que elegir Entre Alibi Y Maestro No podría decir uno La verdad Hasta que no los pruebe No podría decir uno ¿Por qué? Porque tanto la habilidad Como de Alibi Te puede ayudar muchísimo Para distraer a los enemigos Y la habilidad De Maestro Te puede ayudar muchísimo Como habéis visto Cuando estás del mito Y poniendo eso Se lo quitas Cuando están Cerquita de la zona Les puedes reventar De cinco en cinco Imaginaos que Solamente Quede uno Y si uno esté tocado Queden tres Y esos tres estén tocados Te los puedes hacer fácilmente Y bueno Un montón Y esta habilidad Es que de verdad Esta jugada Esto se va a ver muchísimo Seguramente en partidas Así que chicos Tenemos por aquí A uno De los nuevos agentes Que vendrán Próximamente Alibi Las almas Atentos chicos Muy muy importante Las almas también Van muy pero que muy bien Sinceramente Me han sorprendido Y me están gustando muchísimo Luego También Vamos a hablar un poquito Del mapa El mapa Espectacular chicos Sinceramente El mapa Visualmente Es una pasada El interior del mapa Parece que tampoco Sea un mapa Muy muy gigantesco Lo cual si que me gusta Porque los mapas Que son muy muy grandes A veces Se hacen demasiado Pesados De Como el de torre La verdad El de torre Muchas veces es muy pesado Pero este mapa Me parece De los más chulos Que han metido Hasta el momento Y este mapa Sinceramente Lo vamos a gozar Cuando estemos jugando En este mapa Sobre todo Pensad que ahora mismo Estamos viendo habilidades De Alibi Y de maestro En el mapa Nuevo En el mapa de la villa Pero Pensad Estas habilidades Puestas en otro mapa Vamos a imaginar En el mapa de la casa Puesta La habilidad De De la torreta Puesta la habilidad De De Alibi De poner los espectros Eso es que va a ser una pasada Con lo pequeño que es ese mapa Cuando pongas uno o dos Eso si No lo pongas muy cerca Bueno si Si lo ponéis cerca también Imagínos que pones Uno malo Tu bueno Y uno malo Te lo pones tú en medio Te quedas quieto Como ellos más o menos Y cuando empiezan a venir Empiezan a escuchar el primer tiro Te empiezas a disparar Y madre mía Que locura Así que chicos Poquito más Aquí tenéis Como decía Este gameplay De los dos nuevos agentes Que tendremos Este gameplay también Del nuevo mapa Así que espero que lo hayáis disfrutado Espero que lo hayáis gozado Como yo Porque sinceramente Se vienen cosas Muy pero que muy chulas A Rainbow Six Con esta nueva operación Así que como siempre chicos Suscribiros Campanita activada Dejar un buen like Y nos vemos En el siguiente Adiós